Vamos a charlar un poquito del aspecto económico de estas medidas con Gustavo Lacha Lázari, amigo de la casa y economista de cabecera. Hola Lacha, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va Nico? Gracias por llamar. Muy bien, viste que cuando nos la vemos un poco complicada, acudimos a tu sapiencia para que nos ayudes. Yo tengo la teoría que nosotros somos los pies de la vida, nosotros somos los que las complicamos. Sí, sí. Nico, a ver, yo desde ayer a la tarde, desde la media tarde que estaba con una ansiedad terrible para escuchar las medidas, a ver, estoy tratando de medir las palabras y de analizar lo más objetivamente posible, como dijiste recién, con la mejor onda de que funcione o con la onda de que no funcione, ¿ok? Claro, pero ahí, ¿me puedo poner Curzi un segundo, Lacha? Sí. Eso también es un acto de amor. Es un acto de amor por la nación, por lo que sea. Digo, hay un momento donde uno tiene que decir, che, este no parece ser el camino, no puede ser toda crítica. No, no puede. Aparte, siempre en todas circunstancias lo peor es mentir. Bueno. O sea, vos podés estar equivocado o acertado. Sí. Lo que no podés hacer es no decir lo que pensás. Sí, sí, sí. Vamos por partes. Primero, vamos a lo seguro, a lo que seguro se anunció. Después vamos a ver cómo se anunció eso seguro y a lo que es probable y lo que es incierto. ¿Está? Vos lo seguro, seguro es que al centro privado le vino un ajuste machazo. Sí. Punto. Acá la guita la pone el centro privado. No tengo los números, pero es 99 de cada 100, ¿ok? Eso por un lado. Acá nos reímos porque decimos que el conjuro, ¿no es cierto? De las medidas, corre por mi cuenta, hasta ahora el juguito de clase media con dos gotitas de casta. Claro. Totalmente. Totalmente de gran definición. ¿Está bien? Ahora, eso es lo que hay una certeza. Vos, en 30 días vas a tener menos guita que ahora. Si está bien, lo votamos, es otra discusión. Bueno, vamos a cómo se anunció. Me parece que merecíamos más detalles. A mí como discurso me pareció malo. Pero, aunque, te tengo que ser honesto, la explicación previa, aún siendo obvia, para mucha gente es muy importante. Eso me pareció bien a mí, que estoy en la parte de los que no entendemos de economía y necesitábamos la explicación. Digo, incluso en el registro, Maestrito Ciruela, fue claro y me parece que gobernar es justificar. Digo, ahí estaba bien, es explicar. Vos, es que yo cuando lo escuché, lo escuchaba más, claro, estoy tan enviciado de escuchar eso. Digo, ¿qué estás diciendo? Sí, me contabas, claro. Y me dice, ché loco, para que me sirvió la explicación. Bueno, listo, genial, a veces hay que salir de la posición de uno. Ahora, tenía que tener dos tiempos ese mensaje, porque después dejabas de ser profesor para ser ministro. Y ahí cambia la cosa. Bueno, y cuando hizo de ministro, ahí saltó mucha precisión. Entonces, el problema es, la gran virtud de este gobierno es que tiene, todos tenemos claro cuál es la orientación. ¿No? Sabemos por dónde va a ir. Pero no la pierda por falta de precisión. Entonces, cuando vos decís, vamos a bajar lo más posible la transferencia a la provincia, es evidente que la provincia que más se presiona pasa a darle más plata. O sea, quedó muy gris eso. No, además eso puede ser nada. Reduzco al mínimo, dijo, sí, pero al mínimo posible. Y el umbral de lo que consideran posible, yo ya no tengo muy claro qué es. Bueno, eso no me pareció. Y después, otra cosa que no me pareció fue lo de las tarifas. O sea, no te digo que te lleve un horizonte, sí. ¿Por qué? Porque si no, todos vamos a presumir que la tarifa se duplica, se triplica, y vamos a armar expectativas y precios en base a nada. ¿A qué? ¿A que vamos a pagar en abril el precio pleno de la tarifa? Entonces, en tal caso, tengo que andar viendo que creo que la nafta va a valer 800 pesos. Ok. O sea, ¿sería inflacionaria la medida o el modo como fue contada? Claro, fue. O sea, generó incertidumbre en un aumento. Entonces, la gente se va a cubrir al aumento más posible, después recubra. Y eso era innecesario. Ok. Ahí necesitaba más precisión. Y necesito ahí más audacia. Ok. Porque yo creo que con haber dicho que el aumento que viene para ajustar la tarifa al valor real no lleva impuestos, el impacto es mucho menor, ¿eh? Claro. Y el costo fiscal es cero. Ok. Tengo que ser honesto intelectualmente. Al quinerismo se le criticaba que por cada 100 pesos que aumentaba la tarifa, 50 en impuestos. Entonces, para mí, las tarifas son impuestadas. Ok. Es un impuestazo. No, y el dólar también es un impuestazo. Bueno, conclusión. Entonces, ahora también tengo que decir lo mismo. Por supuesto. Entonces, y eso se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. Creo que con el anuncio, que aún en términos de precisión, decís, bueno, mira, te voy a ajustar la tarifa, pero lo más posible de tu plata va a ir al sector privado que tiene que proveer energía, si no le tengo que dar su crisis. ¡Bárbaro! Y sacarse el estado de esta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora, otro anuncio, que vamos a lo probable, pero es éticamente imprescindible, pero económicamente probable. ¿Ok? Y después te ven a una jugada que va muy en el pensamiento del dinero. Vamos a lo éticamente imprescindible. Vamos a bajar secretaría, etc. Vos que sos periodista sabés que la novedad es muy importante, y eso ya se había enunciado. Con lo cual, fue medio... Sí. Pasó rápido. ¿Entendés? Pero es imprescindible mostrar que con menos cargos podés gestionar. Tiene más con el consuelo que con otra cosa. ¿Ok? Sí, pero también hay que entrar ahí en un análisis después detallado, cuando podamos, porque tengamos el material. Son 50 secretarías, que es un montón, pero son 50 personas. O sea, es nada. Hay que ver cuánto se poda abajo, donde está la diferencia. No, sí. Y siempre el impacto en esto es muy delicado, porque vos sabés que... Yo te lo explicaba, es de quién es Pilman. Ajá. Si vos sos funcionario público y tenés un rango de, no sé, escalafón 40, lo más alto, y te nombran secretario, cuando te sacan de secretario volvés al escalafón. Claro. Con lo cual, en concepto, si ganabas un palo y pasaste a ganar dos, cuando te ven y chan, creo que ganás un palo. Con lo cual, el ahorro es uno, no pronto. Pero bueno. Claro, por eso. Ahí hay un tema para estudiar después finito. Pero es margentinero. Y en el marketing, obviamente, es necesario, porque la gente estaba pidiendo un poco de motosierra, cuando sea suavecita. Otro anuncio aquí, que para mí está asociado con el último, dijeron, vamos a duplicar las prestaciones que van directamente al que lo necesita, y son las dos de la tarjeta, alimentar y la guache. Eso va directamente, sin intermediarios. Y los planes, Argentina, ahí se fue, trabajar, no, no es un plan de trabajar, tengo otro nombre. Los vamos a mantener en el presupuesto de 2023. Con lo cual, no van a aumentar. Y eso creo que no, que eso lo pongo en términos de lo probable, porque no, no es pronto. O sea, es muy difícil. No, 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 no me parece sustentable. No me parece que en marzo estemos hablando de eso. Después del tema medular, tipo de cambio. Está bien. Se fijan un valor más normal, 800. Sigue siendo el tipo de cambio oficial, concepto, bastante unificado, aunque las importaciones le ponen el impuesto y lo llevan a, creo que a 1.040. Eso tengo que ver ahora bien, bien la normativa. Pero en un contexto que el mismo ministro le está diciendo que la inflación va a ser 20, 40%, estamos hablando que en 20 días tenemos otro tipo de cambio. Claro. ¿Verdad? Entonces metiste incertidumbre donde no la había. Claro. ¿Cómo lo hubiese eliminado? No lo sé, pero entendamos que forzosamente o no forzamente metimos incertidumbre donde podía haberla. Podía haberla, tal cual. Dicho todo esto, creo que este es, déjame ir a, ahora esto fue lo particular, vamos a lo general, creo que es el inicio de un plan y no un plan. Claramente no es un plan. Está bueno. Pero es el inicio de un paquete. ¿Ok? Espero que no se duerman en él. Esto no puede ser todo. Está bien, está bien. Es una buena manera de ponerlo. Yo por ahí estoy como más contundente en el... A ver. No, no, no. Y te lo tomo en este término. Pero... Imagínate... Y ahí te perdimos, en los términos del contrato. La tormenta en el mar, ¿viste? No maremoto. Maremoto es una sola ola, creo que está grave. Una tormenta grande, con muchas olas, muchos kilómetros. Y Milé maneja un barco portacontenedor. Entonces le tiene que caer ninguno. ¿Ok? Sí. Bueno, las primeras maniobras son discutibles. Vamos a ver cuánto pase la tormenta, a ver cómo maneja. Pero, estamos moralmente obligados a decir, si la primera maniobra te pegaste la cabeza contra la pared porque maniobró mucho, ¿o qué? ¿Ok? Estamos moralmente obligados. Está bien. Se tiró mucho para un lado en la maniobra. Yo, por ahora, lo que me preocupa mucho es eso. Porque veo que hay dando vueltas la deslegitimación de la crítica, ¿no? Como que no entendemos que hay que pagar las cosas sin subsidio. Yo eso lo entiendo todo. Mi punto es, me luce a poco el esfuerzo de la casta. No, no, eso obviamente no. Y aparte, el tema, a mí nunca me gustó el argumento de la casta, me parece bastante una tontería bastante importante. Ah, bueno, pero es una vara que él inventó. Para mí la casta era la punta del iceberg y el iceberg estaba abajo. Si querés pegar la punta, pegale, pero nunca le di mucha importancia. Pero voy a esto, que hay cosas que me están faltando. Estamos el tercer día, no hay tiempo físico de haberlo hecho. Pero si vos haces un ajuste de casta, de pauta, el anuncio de la pauta fue una tontería, de pauta, de organigrama, lo tenés que hacer también en provincias y municipios, si no tiene sentido. O sea, en términos globales, los que dejás de gastar la nación los gastan la provincia y municipios. Olvidate. No es más caro el subsecretario de ambiente en la nación que en la provincia de Formosa. Entonces, ahí me parece que es algo más global, es un acuerdo, es mucho diálogo con los gobernadores, es mucha explicación esta que dio Caputo a los mismos gobernadores. Es decir, me parece que eso va a venir, inexorable. Ahora, y un tema que faltó, y yo creo, a ver, yo no estoy gobernando, con lo cual hablo de afuera, ¿no? Entendamos la posición. Pero, para mí, hay mucho, mucho ajuste pro productivo que atenúa el ajuste macro, que atenúa el tarifazo y que se puede ir dando desde ahora. ¿Ok? Me hubiera gustado un renglón que diga estamos desregulando la FI. Bueno, desregulación no hubo nada, se supone que va a ser explicado en otro capítulo, tal vez incluso por otro funcionario, pero lo mismo, nos habían contado que iba a ser un único plan, ¿no es cierto? Está bien, andar tirando líneas porque no apareció la palabra PIME en todo el discurso, andar tirando líneas, o sea, empiezo a ser la novia y se pone celosa, ¿viste? No, es que es lógico, por eso yo decía hoy que huelo mucho, ¿sabés a dónde me retrotrajo? Al macrismo, que en mi perspectiva por supuesto que fue mejor que el kirchnerismo, pero no era lo que esperaba, entonces, me falta Iglesia Cilia explicando por qué se estaban cagando en el votante, ¿entendés? Bueno, es verdad, pero como el primer capítulo, yo también que me acordé en todo momento, Herman 1, Herman 2, los planes de en la época del año 90, Herman González anunció cuatro planes en el año, y yo creo que va a haber un poco de eso, porque obviamente es un paciente que no es completo, y bueno, ya vendrá el completo. Está bien, hay que mirarlo así, tal cual, tal cual. Y luego, y luego lo que decías de la PYME y lo de los impuestos. Digo, ahí también hay una cosa que tocaste, pero que me parece que es bueno entrar, porque, bueno, nos habían explicado que los impuestos eran una cosa mala, que primero se cortaban los gastos para, de alguna manera, inducir, barra obligar el recorte de los impuestos, que los impuestos eran robarle a la gente y que eran inmoral. y veo en el plan demasiados impuestos. Eso, la verdad que me chocó y te diría es lo que más me hace morder la lengua, porque realmente no pensé que iba a ser tan explícito por ese lado. Ok, ok, sí, sí, sí. Te lo tomo como inicio del plan, pero mostrame la otra parte. Claro, claro. No, y sabés que somos ingratos porque, a ver, y creo que nos toca por método hacerlo, ¿no? Pero los estamos cargando con la experiencia de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos justificaron que todo es, primero, ay, qué asco, la retención es lo peor, pero la aplico igual. Eso ya lo hizo Macri. Pero según, no es un acto de justicia social, es algo que no les gusta, pero lo hacen igual. Pero segundo, el carácter transitorio. Y ahí yo me pongo un poco loquito, pero no por lo que ellos no puedan cumplir, sino por lo que ha sido la historia argentina con los impuestos transitorios. Como ciudadanía no hay más margen para la transitoriedad porque sabemos que es mentira. Sí, y vos sabés que me sorprendió mucho, me sorprendió para mí por lo innecesario, el aumento de retenciones a productos no agrícolas. para compensar, dijo, para compensar la discriminación al campo. Claro, ahora le ponemos el pie a todos y conténtense por esto, con esto. Sí, pero me sorprendió porque ni siquiera es altamente recaudatorio, me sonó fondo de olla, innecesario. Ok. Innecesario. porque esto de igualar a todos para arriba para después bajarlo es menos creciente. Pero aparte que genera muchos problemas porque realmente una exportación de aranda, depende que no le cobres el 5% de restricciones. A eso no, como decir, si te doy mi mejor si fíjame esta. Y la verdad eso es el kinerismo, eso no es de un esquema nuevo. Por eso, por eso. Innecesario. Total, pero brutalmente, porque si hubiera sido con motivo de ajustar precios adentro, locales hacia abajo, este gobierno tiene que tener, me parece, la impronta de la baja de impuesto local para eso. Por eso, por eso. no me pareció y no creo que tenga ese impacto. Ok. Me costó verle la novedad a la cosa, ese es un poco el drama, ¿no? Yo quería una cosa iniciática, no sé qué, y en algún punto no vi nada demasiado nuevo. Sí, y hay una cuestión que lamentablemente tenemos que, vos sos más analista político que yo, a ver, yo le doy todas las oportunidades, todas, ¿eh? Lo banco a morir, pero no sé si la política le va a dar tantas balas, ¿eh? No hay miles de balas. Por eso, como inicio de plan, bueno, pero acá faltó y no tenés 10 para apreciar. Sí, sí, está clarísimo. Se va a botar mucho la credibilidad rápidamente porque, a ver, hoy estás en la cresta de la ola pero te apuntan todos los cañones, la gente, o sea, la gente está contenta pero la casta, así que llamarlo, o la política, no. No. ¿Entendés? Entonces, eh... Pero sin embargo hoy tendría que estar contenta la casta, vuelve a caer por mi cuenta, ¿no? Pero hoy tendría que estar contenta porque esto parece la venganza de la casta. Eh... Mirá, hay que explicar también que no tenía razón el nazismo cuando le decía que el boleto iba a valer mil pesos. O sea, los 700 pesos. Bueno, sí. No quedó tan claro eso, pues a mí me parece que esa falta de explicación le jugó en contra y falta de amplitud le jugó en contra. Ok. Que lo tomo como el prefacio de un plan. Está bien. Sí, sí, me gusta, me gusta eso y ojalá haya docilidad de todas partes, ¿no? De nosotros como ciudadanos, un poco para perseverar en esta línea que propone de la paciencia y del gobierno para, para, bueno, tomar bien las críticas que con buena voluntad se le hagan para enmendar el camino donde debe ser enmendado, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Y faltó obviamente los números. Con esto ahorramos tanto, estamos tan cerca del déficit, ¿entendés? Nos acercamos tanto al objetivo del déficit cero. Así es, así es. Pero bueno, yo no entiendo que en dos días no, pero no, no, no me quiero que hagan la excusa. Está muy bien. Es perfectible y lo van a ver. No, además si esto, si esto es un tiempo nuevo, no quiero, ayer a Neustar, si esto es un tiempo nuevo de la sociedad, también está bueno que mejoremos las varas con las que medimos. Sí, eso me parece que suma. Lacha, te suelto para que empiece tu día o lo sigas, qué sé yo. Vos amanecés temprano. Te mando un abrazo grande. Abrazo grandote. Gustavo Lacha Lázari que es nuestro economista de cabecera. Gracias.